blablibluv blablabla de mil seis una parte a dormir me voy a hacer armadura culada vale ahora sí que estoy grabando vais a ver es perdonar es que antes bueno vuelvo a voy a explicarlo vale gael antes mi amigo gael y yo gente hemos decidido grabar haciendo un server pero resulta que teniendo un microus en pantalla completa no me grababa no sé por qué porque he tenido que buscar otro programa porque el otro se... no sé, no me iba. El otro con el que grababa antes para gente. Y entonces ahora he tenido que buscar otro programa. Y entonces la grabación que hemos hecho antes, presentando y empezando, se ha grabado 6 segundos. Y entonces tenemos que empezar así para gente, pero empezamos así y ya está. Tengo un stand de piedra de 4, 4 de lana, un poco de comida, un pico roto, un hacha, una mesa, tres de... bueno, en fin, ya lo veis. Y ahora es de noche, cae ruines, lana, yo tengo 4. Yo no tengo lana. Yo me encerraba aquí en un cubículo. Pues necesito que se cocine todo el progreso. O sea, todo el... Yo no tengo lana, ¿para qué duermes? No, era para conseguir el progreso. Necesito... Joder, te prometo que no sé ni craftear un horno hasta las actudas en Minecraft. Necesito un lenguote más de hierro y así me puede hacer un casco. Perfecto. Vale, mira, tengo 37 de carbón. ¿Hago un bloque de carbón y cocino? 8 de filete crudo, 12 de chuleta de cerdo crudo y 7 de cordero crudo. Renta, ¿no? ¿Cómo? Que tengo 37 de carbón. ¿Hago un bloque de carbón y cocino? 7 de cordero crudo, 12 de chuleta de cerdo crudo y 8 de filete crudo. Vale. Renta, ¿no? Sí. Vale, pues yo voy para allá. Me quedo con 28, pero aquí tenemos el bloque de carbón. No hace falta, creo yo, que me queme que me haga TP. ¿Qué pasa? ¿Es de noche? Nada. Eh, no lo sé. Sí. Y tanto que sí es de noche. Yo estoy en un camino. Yo estoy en un cúbico lo que me he hecho. Bien. Tengo un esqueleto al lado. Te pegaste si quieres, Gael. No, no quiero empezar la partida con comandos. Vale. Gael, te prometo que si te pones en F5 y miras hacia abajo del todo, veo como un poco lo que va a ser los huevos del personaje. Sí. Solo con un clic en F5. Y con dos también. Hostia, un esqueleto. No quiero el progreso. Ahí estamos. Uy, no, gracias. Adiós, esqueleto. Yo tengo un esqueleto aquí al lado. Pues, pues yo tengo tres esqueletos y no está muerto. Lol. A ver Bruno, ¿por dónde estás? Un momento, con la santos ya se puede cocinar. ¿O no? No. Estoy en una montaña encerrada en un cúbico lo que me he hecho. ¿Hay nada? Eh, mira, justo la montaña de la izquierda donde hay la vaga. Mira. Mira la lava. Voy a abrir. No, no puedo que tengo la que de encima. Está aquí. Gael, eh, he puesto una antorcha a la vez. A ver, espérate. Mira hacia alguna montaña. Todavía estoy lejos de la lava, un poco. Pero, ¿estás tú cerca de la lava? Mmm, más son... ¡Te veo en el internet, Gael! Mira hacia atrás y verás una raya negra. O algo así. ¿Si te das cuenta? O estás en un sitio muy oscuro. Hombre, estoy de noche. Estoy al lado de la lava. No es oscuro este sitio. Tiene que haber un late tag, Gael. Mira, te comparto en pantalla. Un momento, mira. Espérate, tengo a zombies. Yo te comparto y tú vas viendo, ¿vale? Mira. Vale, ya lo veo, ya lo veo. Vale, perfecto. Estoy ahí. Eh, hay como cinco zombies. A ver, cinco zombies. Hay people. Hay mucha people. Hay mucha people. Vale, ya soy nivel siete, madre mía. Hola, Greta. ¿Estoy grabando? Pues ahora voy, Greta, que estoy en un vídeo, ¿verdad? Hola, estoy grabando con Gael, papi, ¿qué tal? Yo voy. ¿Por dónde vas a entrar, Gael? Yo estoy subiendo por una montaña porque lo mejor es que no estás. Yo ya no te veo el name tag, bro. Este no puede ser. Gael, ¿verdad? ¡No! ¿Y tus cosas? Estaba cerca de mí. Te pegaste si quieres y sale. Lo estamos diciendo que llega a la piscina, ¿vale? Ahora es un poco complicado que estoy grabando, mamá. Hola, Bruno. Hola, llévate este pico. No, lo digo para que salgas. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí. Y busca tus cosas. Porque tenías un hueco de hierro, ¿no? Tenías catorce. Tenía más de catorce. Uh, no podemos perderlo, Gael. Catorce era el inventario, pero llevaba un pico y un hacha de hierro. Y luego también llevaba armado casco y botas de hierro. Vale, Gael, no podemos perderlo. Tienes que encontrarlo. Yo no sé. Yo ahora te ayudo. En cuanto se me cocine esto, te ayudo, ¿vale? Pues no creo que lo encuentre. ¿Pero estaba cerca de la lava? Sí. Pues yo sé dónde está la lava, creo. Sí, yo también lo sé. Estaba al lado tuyo. Estaba hacia mi izquierda. Sí, sí, sé dónde está la lava. Voy a volver sobre mis pasos. Gua, tío. Journey map aquí. Y el simple Tom también. Vendría muy bien. ¿No tienes esos mods? En un server con todos los mods de Karmaland y en Flipagraph están. Y en Flipagraph 2 están y en Flipagraph 1 también. Vale, Gael, voy a intentar ayudarte. No prometo. Ya estoy en la lava. ¿Encuántas tus cosas? Está amaneciendo, Gael. Sí, 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 las tengo. No, no las tengo. Vale, pero se supone que está por aquí, ¿no? Estoy yo justo en la lava. La lava... ¡Hostia, un arquero! Es que estaba en la oscuridad y no veía nada. Eh, bro, ¿cuánto rango tiene el arquero? ¡Un lagarto! Bro, ¿cuánto rango tiene el arquero? Poco, no. Entonces yo creo que me había metido por acá y la había seguido subiendo por aquí. ¿Las has encontrado? Sí, sí, sí. ¡Nais! Un segundo después de que las coja desaparecen. ¡Buah! Es para cabrearse. Es para cabrearse. Es para cabrearse. Un segundo antes. Voy a pillar más carbón. Cubo de agua siempre en la mano. Es que no lo llevaba puesto, tío. ¿Pero cómo has muerto? Porque me he caído de una montaña sin querer y no he llevado el cubo de agua. Ah. Pilla lava con el cubo. Por ser. Ahora no tengo el pico de piedra porque te lo da aquí para pillar carbón. Aunque no me voy a mirar. No, no. Tranquilo. Si está un toque no te preocupes. Y yo carbón te digo que tengo 36, eh. Yo tengo 33. Buah, me toca mirar más con madera. Y más que tengo. Y más carbón que tengo aquí también. Yo no tengo nada de madera. Que veo el Nintag un poco a tomar por saco. Nintag que no se pronuncia. O caña, caña de azúcar. Yo tengo 12 de caña de azúcar. Yo 0. Y con lo que cojo ahora... Va, tío. Me pica el hombro, tío. Otra escate. Obvio. Tengo 12 también. Pero qué casualidad. Nos hacemos la casa por aquí. No en la montaña, sino abajo. Yo estoy aquí por un bosquecito. Estoy torando árboles. Nice. No. Salvada. ¿Por? Porque me he caído por la montaña intentando hacer un parkour que me he chocado con un bloque. Y justo en vez de caer al suelo del todo y perder todo, he caído justamente en un bloque. ¿En un qué? Bloque. ¿Hay algo en Minecraft que no sea un bloque, Gael? Que no esté hecho con bloques. El agua. El agua son bloques que no se pueden picar. No. El agua es agua. Pero si lo miras está hecha con bloques. No. Lo que son como las gotas está hecho de bloques. No. Sí. Me niego. Pues yo no me niego. El agua es mi ídolo. No la voy a abandonar con eso. El agua es mi ídolo. El agua es mi ídolo. Cerditos. Adiós. Oh, una aldea. ¿Me puedo tepear? No, no es que no. No, seguro que lo has encontrado pero no quieres que me tepe. No, si quieres tepearte. No, no. ¡Hombre! Mi casa. ¡Teléfono! ¡Mi casa! Y justo me llaman, dices teléfono, mi casa. Antonio me ha llamado, me está llamando a Antonio. Vas a recogerlo. Yo también. Estoy grabando cara nalga. Le voy a poner, si es para, si, eh, si jugamos a mongus y se mete a alguien, eh, ¿jugaríamos o no? Joder, me vas a jugar mientras grabamos. Pero sería otro vídeo. Si es para jugar a mongus. Si es para jugar a mongus. Si es para jugar a mongus. No quiero hacer de mi ordenador. ¡Ya ves! Es el mejor ordenador. No, se que me toro en su agenda. Los juegos son muy con los mismos, casi. Eh, papapapapapapapapapapapap. ojo y que ipoputa mú y por qué ahora para llenar al menos bueno me dan mis siete de hierro gal pero te de momento no entra pero la de tengo 63 de esto es justo se me rompe el pico de madera no me entra rompiendo el pico en el hierro entrando al mundo me pone entrando al mundo pero no me entra y bruno se la veo ahí me ñé, ahí me ñé yo estoy, no tengo bro gael me encanta voy a hacer un pico sin palos tío estupendo un pico sin palos una vida sin palo vale gael yo como soy muy malo haciendo casas haces tú la casa vale eso vale gael bruno espérate voy a hacer una cosa voy a hacer un portal a leather ¿por? porque así ya tenemos leather sabes que no puedes porque no tienes diamonds da igual pero con agua y con lava se puede ¿que? ¿como? eso no lo pensaste wey ¿como se puede? no mira si quieres tepeate justo aquí tengo chico no 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 es que no puedo perder ese sitio bro está muy bonito para hacer la casa vale y el problema yo solo tengo uno de la base que no puedo hacerlo mi penita tú 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 bueno te quieres tepear tú a mi y y hacemos estoy cocinando cordero ah estupendo voy eh parra tepe hay que ubicar en el agua sí por debajo el agua más agua más agua por debajo el agua voy a hacer un water drop para la gente que no sabe lo que es un water drop vale tú 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 bueno primero dame mi hierro que me veo que lo pierdo esto espérate mira mi water drop ahora te lo doy te lo ponete este hay dos corazones y te he empujado va tú 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 no te he cogido nada tranquilo eh tepeate de siete niveles a cero niveles yo ahora tengo nueve pi pi bueno gai vas haciendo la casa y me das mi hierro feliz ostia aquí quedan cosas tuyas una pala pedernal y pluma unas botas y madera dame mis botas si si tranquilo eh toma oh nice te doy nueve además y dos cocinados chiquitas por favor chiquitas y ya estoy perfecto la madera ahí la tienes no necesito más si para hacer la casa si 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 obviamente la hacemos por aquí por el bosque vale dame 5 minutos que estoy grabando un video y necesito acabarlo bien aquí hay un plan aquí hay un plan quitamos toda la hierba para que pones el agua para que se quita la hierba ah por debajo del agua vale eh mientras tú haces la casa yo voy a cazar y cuando la hayas terminado la mejor manera de conseguir semillas es por el agua casi siempre te das semillas vale eh una cosa va eh mira mientras yo cazo tú vas construyendo la casa y cuando la tengas acabada intenté hacer una casa guapa yo me tengo que ir a bañarme en la piscina vale eh dejaré de grabar y luego vengo vale vale es que me obligan a bañarme en la piscina me da Para hacer una pared Mira, he hecho mucho De zombie voy De zombie voy Cuanto madera voy a necesitar Para hacer esto O a lo mejor Puede que me tenga que ir ya Porque creo que Me tenía que ir sobre las 5 Si no recuerdo mal y son las 4 y media Para luego al volver poder jugar contigo ¿Sabes? Gael tengo 2 De lana y tengo una cama La otra sería para ti Yo tengo 6 de lana así que no me interesa Pues hazte una cama y dormimos Gael Que no se nos cuelen bichos En la casa Pero si todavía no tenemos casa Si Hazte la cama ley No estoy haciendo espelote Estoy durmiendo Gael La deprisa, la deprisa Solo puede dormir por la noche ¿Qué? Pero si de noche Todavía no Bruno Ahora si No Mira el cielo Mira otra Una vez al cielo Mira la pared de mi casa Duermo Joder Mira el sol Mira al cielo Mira la pared de mi casa Duermo Toma Zombie boy Zombie boy Perfecto Vale Buen dedo No te pregunte Vale Me te pego hacia ti Gael Un poquito Barra tepe Galerdo El niño Lerdo Pero Al menos voy a necesitar mucha piedra Bueno Gael Yo tengo que ir Vale El bañador con este Vale mamá Son las 4 y 22 A mi me quedan 40 minutos aún Si lo dejo ya Empezaste a las 2 2 y media 2 y media Vale 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 pues Gael Si me voy ya tengo 40 minutos para volver de la piscina Vale Y luego seguimos grabando He cogido el bloque de lana No era vale Estupendo Voy a intentar terminar la estructura por lo menos Vale Yo te dejo ya Y cuando vuelvas Si has seguido jugando Osea Yo cuando vuelva Tu vas a estar A que hora vuelves A las 4 no? Son las No Ahora son las 4 y 22 Me A lo mejor vuelvo A lo mejor vuelvo Sobre las 6 y media 6 En una hora Una hora y media Pues Puede ser que este Puede ser que no Seguramente no Cuando entra al server Yo grabare Y a ver si Has terminado la casa Y me llevo las sorpresas Voy a colocar mi cama Te recomiendo hacer el punto de spa Por eso Luego si te quieres mirar el vídeo A ver voy a hacerme pico Y al volver ya cocinaré mi otro hierro Ahí hay 10 de hierro cocinando Ah nice Bueno Bueno Habían Y cogiste más Y ahí te los dejo Hay uno de los que me habías dado Bueno Pero bueno Quédatelo Bueno Luego vengo Voy a dejar de grabar Hasta luego gente Espero que os haya gustado el vídeo Hasta luego Y adiós Gael Gael Y adiós 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 Adiós